Soy Eduardo Martínez de Villarangostura, estoy ubicado en La Frutilla 258, Barrio 11, fabrico juguetes y didácticos de madera. Estamos preparando para la globa de invierno, lo va a estar en Cerro Bayo y Avenida Rayane del 18 al 28 de julio. Así lo esperamos con todas las novedades, producción nueva, así que intentemos para ofrecerle algo, muñequería que hace mi señora, almohadones, gorros, ¿qué hace ella? Y hacemos juguetes de madera didácticos, camioncitos, avión, helicóptero, arrastre de patito, caballo, sí, hay infinidad de cosas. Entonces los esperamos del 18 al 28 de julio en la Avenida Rayane y Cerro Bayo, en el 14º encuentro de emprendedores de Villarangostura.